Vecinos, vecinos, primero agradecerles por todo el tiempo que nos han permitido trabajar con ustedes. Quiero desearles a todos feliz Navidad, un próspero año 2024, y que sus mejores regales sean estar con su familia, poder pasar tiempo con ustedes queridos. Eso es lo más importante. Disfruten la vida al máximo, al máximo. Todos los días, como si fuera el último, vívanlo, gózenlo, coman todo lo que se les antoje, trabajen lo que les guste y sean muy felices. Que empiece la realidad, que empiece la pasada. ¡Feliz Navidad para todas y todos! ¡Arriba y aplaudemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!